Tengo una vecina que es entrometida, sabe los chusmerillos de noche de día, sabe los chusmerillos de noche de día A la madre de todo el mundo, a la madre de todo el mundo, si te compraste algo es robado seguro, si te compraste algo es robado seguro Deseo un hombre que todo lo puede, mi padre el mejor superhéroe, elegiría una y mil veces, a todos mi ídolo suelta en lo presente Mamá, comprende que soy niño y debo estudiar, mamá Papá, no te enojes y juego, a ti yo te amo, ni un beso me das papá Loco, 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 estoy por vos, tú me atreves loco, loquito de amor, si me dices que soy un niño para vos Entonces espérame aquí que escapo a cabo Quisiera que bajaras cinco minutos Para abrazarte y no soltarte ni un segundo Quisiera que bajaras cinco minutos Para abrazarte y no soltarte ni un segundo Escuchar tu voz una vez más Ver tu sonrisa brillar Yo quise gritarte hijo soy tu padre Vos sos el cobarde que me abandonó Vos sos el canalla que un maldito día A mi y a mi madre su nombre negó Vos sos el culpable que todo mi mundo Cambió de color ¡Eje 20! En el cuarteto se mueve el esqueleto Moviendo los piecitos pa' delante y pa' atrás Doy media vuelta y pego un saltito Moviendo las caderas nadie me puede parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!